En este video te voy a explicar la función que cumple cada fusible del compartimiento del motor del FIA Fiorino 1.3 año 2013. Este es el esquema de la fusilera. Iniciemos con los fusibles de la parte inferior derecha. Y tenemos este fusible de 15 amperios del encendedor de cigarros, luz de la cónsola del techo, luz de freno y alimentación de la radio. Seguidamente está el fusible de la bocina de 20 amperios. Después ubicamos un fusible de 15 amperios de la luneta térmica y el testigo de la luneta térmica. Inmediatamente nos encontramos con este fusible de 15 amperios del limpia parabrisas y limpia luneta. Simultáneamente situamos otro fusible de 10 amperios de las luces de giro y el testigo de las luces de giro. Ahora está este fusible de 10 amperios de alimentación del cuadro de instrumentos, centralita y relé, también de las luces de marcha atrás. Continuamos y localizamos un fusible de 20 amperios de la ventilación interna. Luego está el fusible del electroventilador de refrigeración del motor, de 30 amperios. En este mismo orden tenemos este fusible de 10 amperios del compresor del aire acondicionado. Enseguida está el fusible del inmovilizador y comando relé de la inyección, y es de 7,5 amperios. Posteriormente encontramos un fusible de 25 amperios que pertenece a la alimentación relé de la inyección. Culminando con esta fila se localiza este fusible de 7,5 amperios que es del comando del compresor de aire acondicionado. Ahora nos ubicamos en la fila de arriba y a la izquierda nos encontramos con un fusible de 15 amperios de la sonda lambda electroválvula canister. Le sigue este otro fusible de 10 amperios que es del inmovilizador relé comando electroventilador baja velocidad y relé comando electroventilador alta velocidad. A su derecha está un fusible de 30 amperios de levantavidrios delanteros. A continuación está el fusible de las luces intermitentes de emergencia y tensión de batería, el cual es de 10 amperios. Más adelante tenemos este fusible de 20 amperios que corresponde a la traba eléctrica de las puertas. Después está un fusible de 10 amperios del faro alto derecho. Inmediatamente situamos otro fusible de 10 amperios que es del faro alto izquierdo y del testigo de los faros altos. Luego está el fusible del faro bajo derecho de 10 amperios. El que está a su lado es un fusible de 10 amperios del faro bajo izquierdo. Seguimos avanzando y está este fusible de 7.5 amperios de la luz de posición delantera derecha y la luz de posición trasera izquierda. A su lado está un fusible de 7.5 amperios que cumple varias funciones. Luz de posición delantera izquierda. Luz de posición trasera derecha. Testigo de las luces de posición y luz de la matrícula e iluminación del cuadro de instrumentos. Esto es todo. Gracias por ver este video. Si tienes alguna duda no te olvides comentar. Chao. 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 Gracias.